Disculpe. Gracias. Es la primera vez que cojo en cercanías. ¿Y usted? Todos los días, en los últimos diez años. ¿Conocerá a todos los que van en este tren? A los viajeros habituales, sobre todo. ¿Qué tal un experimento? ¿Un experimento? Solo es una pregunta hipotética. ¿Cuál? ¿Qué clase de persona es usted? ¿Y si le pidiera que hiciera algo sencillo? ¿Lo haría? Quería saber de qué se trata. Alguien de este tren no es un habitual. Usted no sabe qué aspecto tiene. Lo único que tiene que hacer es encontrarlo. ¿Por qué iba a hacer eso? Habría una recompensa. Es una broma. No baje del tren hasta que lo encuentre. No le hable a nadie de esta propuesta. Te están vigilando. No me obligue a hacer daño a alguien a quien quiere. No pienso hacerlo. Ni se imagina con quién se enfrenta. Van a matarlo a usted, a su familia y a toda la gente del tren. Si no quiere morir, para este tren ahora mismo. Tiene hasta la siguiente estación para decidirse. ¿Qué clase de persona es usted? No. 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 ¡Suscríbete al canal!